Hola que tal banda como están, el día de hoy les he preparado una completa comparativa entre el nuevo Samsung Galaxy S6 vs el iPhone 6, vamos con el video. Con sus acercamientos y diferencias tanto el recién presentado Samsung Galaxy S6 como el iPhone 6 que ya tiene un cierto recorrido en el mercado, serían este año presumiblemente los teléfonos inteligentes que liderarán las ventas, el día de hoy vamos a comprarlos y vamos a ver cuál es el mejor. Samsung ha llevado la lucha a Apple este año mediante el rediseño de su buque insignia el Galaxy S6 desde cero, ahora viene con un monocasco de metal revestido delante y detrás en Gorilla Glass 4, el teléfono es delgado y tiene un grosor de tan solo 6.8 milímetros, mientras que el iPhone 6 su grosor es de 6.9 milímetros, según Samsung el metal es más fuerte que el que utiliza el iPhone 6, así que no se doblará. En conclusión, ambos terminales cuentan con el mejor diseño del mercado. En este punto podemos decir que Samsung lo hace mejor que Apple, porque el iPhone 6 ofrece una pantalla retina de 4.7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750 píxeles, por otro lado el Galaxy S6 viene equipado en una pantalla de 5.1 pulgadas y una resolución Quad HD, es decir 2560 x 1440 píxeles y una tecnología Super AMOLED, que sin duda barre de un plomazo a toda la competencia en términos de pantalla. El Galaxy S6 es una auténtica bestia, su procesador es fabricado por Samsung con tecnología de 64 pips y 3 GB de memoria RAM. El iPhone 6 trae un hardware más pobre, pero su perfecta optimización entre el hardware y software le hace ser un muy duro competidor en términos de rendimiento y fluidez general. Sobre el papel, deja a Samsung un paso adelante, pero todos sabemos de que Apple hace la función de hardware y software, lo que significa que el teléfono puede mantenerse al día con los mejores. En este apartado estamos hablando de polos supuestos, que es iOS vs Android. iOS encuentra la versión 8.1, mientras que el S6 vendrá equipado con Android Lollipop. Ambos tienen sus admiradores y haters. En ambos sistemas todo está limpio, claro, rápido y simplemente funciona excepcional. Una de las novedades en estos terminales son los sistemas de pago. En el S6 encontramos Samsung Pay, que a diferencia de otros servicios no confía en las máquinas de pago sin contacto NFC. Una de las novedades es que se puede emular la banda magnética de una tarjeta de débito o crédito, es decir, el 90% de las máquinas serán capaces de aceptar el pago. Ambos sistemas funcionan de manera muy similar y utilizan el cifrado para que sus datos estén seguros. Otra de las diferencias y que la propia Samsung ha hecho énfasis se encuentra en el sensor fotográfico, que es capaz de obtener luz a mayor velocidad, y de manera que incluso las fotos nocturnas en bajas condiciones de luz consigan ofrecer buenos detalles, incluso superando al iPhone 6. Esta vez el Galaxy S6 ha mejorado la óptica y cuenta con 13 megapíxeles, en lugar de los 8 megapíxeles del terminal americano, aunque ya se sabe que el tamaño de los megapíxeles no garantiza mejores imágenes. Esta es una de las características en la que el iPhone más sufre tradicionalmente, ya que cuenta con 1810 mil amperios, que habrá días que no llegarás al final del día con el smartphone vivo, mientras que el Galaxy S6 viene equipado con 2550 mil amperios, llegando al final del día sin problemas. El Galaxy S6 cuenta con carga inalámbrica disponible, algo que el terminal de Apple todavía no llega a su tecnología. Tratar de comparar el Galaxy S6 versus el iPhone 6 no es una tarea fácil, ya que hay muchos factores a tener en cuenta. Cada uno cuenta con su propia opinión sobre los diseños de los dos teléfonos, pero desde donde estamos sentados, son casi iguales en el departamento de las miradas. En la comparativa, Samsung gana los derechos de fanfarronear en términos de especificaciones primas, desde el tamaño de la batería, la resolución de la pantalla y con el número de megapíxeles servidos en la cámara. Apple, sin embargo, se ha producido un teléfono que establece las normas en cuanto a la estabilidad, así que no es tan sencillo como comparar especificaciones contra especificaciones. Y por último, déjame saber en los comentarios tú con cuál te quedas, con el Samsung Galaxy S6 o el iPhone 6. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!